Saludos Muchas gracias Hola, buenas noches, buenas tardes ¿Cómo están? Encantado Gracias, muy amable, gracias, muchas gracias Gracias, muy amable, gracias, muy amable 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 Gracias, muy amable Amaneciendo 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 Y la Dios te quisiera Y la Dios te quisiera Ya no puedo pedirte Que me sigas amando Tampoco era implorante Amor por compasión Dijiste que me amaba Y yo del insensato Creía en tu revento Cómo se cree en Dios Ahí me enseñaste a creer Para no utilizarme Partiste en mil velozos Mi tonto corazón Solo un favor te pido No, no vuelvas a buscarme No seas tan cobarde Respeta y dolor Que vive acá Martín Villalón, el troncón de la década Ay, me enseñaste a creer Para no utilizarme Para no utilizarme Para no utilizarme Partiste en mil velozos Ay, mi tonto corazón Solo un favor te pido No, no vuelvas a buscarme No seas tan cobarde Respeta y dolor 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 En cofre de vulgar Y pobresía Ante la gente Oculto mi derrota Payaso con careta de alegría Pero tengo por dentro El alma rota Y en la pista fatal De mi destino Una bala Le crucé el camino Soy comparsa Que juega con mi vida Pero siento que mi alma Está perdida Payaso Soy un triste payaso Que oculta mi fracaso Con risas de alegrías Que me llevan de espanto Payaso Soy un triste payaso Que en medio de la noche Me pierdo en la pelumbre Con risa y brillando No puedo Soportar mi careta Y ante el mundo estoy hiriendo Y dentro de mi pecho Mi corazón Sufriendo 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 Me pierdo en la pelumbre Que pierdo en la pelumbre Con risa y brillando Me pierdo en la pelumbre Y ante el mundo estoy hiriendo Y ante el mundo estoy hiriendo Y ante el mundo estoy hiriendo Soy un triste payaso Que en medio de la noche Me pierdo en la peluva con ir y seguí llanto No, no puedo soportar mi careta Y ante el mundo estoy riendo Dentro de mi pecho, mi corazón, sufriendo Me pierdo en mi pecho, mi corazón, sufriendo Me pierdo en mi pecho, mi corazón, sufriendo Me pierdo en mi pecho, mi corazón, sufriendo Amor Recordar Tu voz Tu perfume Tu mirar Tu piel Abastar Solo un reto Mal Por este deseo De llorar Me parece Que voy a volarme A llorar No No No